Vamos a ver compañeros, yo voy a... Alguna gente podrá decir que me voy a repetir, pero prefiero repetirme en un tema que creo que es esencial a venir a ELDA, por ejemplo, y dedicarme a explicar otras cosas, cuando creo que a lo que nos vamos, de lo que voy a hablar es esencial para nuestro país y el futuro del país. Entonces, voy a hacer muy sencillito, todo lo que diga lo puedo demostrar fehacientemente en el sentido de que podría aportar datos, gráficos, etcétera, etcétera, y lo que tengo mucho interés es que al final de la charla podamos tener un debate, un debate que puede ser, podemos hablar de todo lo que queráis, pero sí que sugeriría que no abramos mucho el debate, digamos, con temas que sean un poco alejados del tema esencial que voy a ir tratando a lo largo de esta exposición, por aquello de sacarle provecho, voy a decir, político y provecho conceptual a esta entrevista, a esta charla. Mirad, yo creo que el país está viviendo unos momentos realmente tenebrosos y siniestros, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues tenemos un gobierno que puede que en cinco días ya no sea el gobierno y esto abrirá una crisis política de una envergadura que no sabemos qué es lo que puede pasar en nuestro país, y esta es la verdad. No voy a cargar las tintas contra el gobierno que ya bastante tiene él, ¿no?, con su comportamiento, pero hay que ver el drama del país estar gobernado por unos secuaces de esta naturaleza. Pero por encima de esta crisis, ¿no?, que estamos hablando política, hay todavía un problema más profundo y general que es, por así decir, la crisis económica-social. Cualquier cosa que pase en el ámbito político tiene importancia, pero cualquier cosa que pase en el ámbito político no soluciona el problema más profundo, de otro nivel, que es la crisis económica y social que padece este país. ¿Me explico? Podemos ver muchos acontecimientos, pero esos acontecimientos no van a evitar que tengamos que referirnos a otros temas de mucha más profundidad, que, como digo, es, otra vez, la crisis económica y social que sufre el país. Y habría que preguntárselo primero qué le ha pasado a este país, ¿no?, qué le ha pasado porque, si os acordáis, hace cuatro o cinco años, ¿no?, íbamos, éramos de la Champions, íbamos, habíamos adelantado a Italia ya de, ¿no?, en renta per cápita, íbamos a adelantar a Francia, Alemania temblaba ante nuestra velocidad, ¿no?, teníamos el sistema financiero más solvente del mundo, teníamos, eso es, creábamos más empleo que nadie en toda Europa. Alguien tendría que explicar quién le ha pasado a este país, para, de pronto, no estar ya en la Champions, sino estar en la categoría esta ínfima que estamos, tener el coche aparcado en el Arsenio a otra velocidad y ahora lo tenemos aparcado, haber creado millones de parados, descubrir que nuestro sistema financiero no era tal sistema financiero más solvente, sino un sistema que estaba bastante podrido, y yo qué sé, digo, por referirme a cosas que se han dicho con una ligereza un poco infame, porque, es decir, ¿dónde estaban los expertos de este país?, ¿dónde estaban los economistas?, ¿dónde estaba la gente que tenía que comprender y saber lo que estaba pasando en el país, para, de pronto, todo aquello que era posible y podíamos ser, digamos, estar eufóricos, ahora estar en esta situación de melancolía y esta situación de resignación y tristeza. Entonces, alguien tendría que explicarlo, y nadie que yo sepa, digo que yo sepa en el sentido de los dirigentes políticos, los expertos esos que nos asustaban sobre lo que teníamos que hacer en economía, si tenemos que reducir los salarios, si tenemos que recortar las pensiones, etc., etc., nadie ha dado una explicación solvente de lo que ha pasado. Yo tengo una explicación que, evidentemente, no puede ser completa, porque una crisis de la envergadura que tiene nuestra crisis, probablemente debe tener causas múltiples, ¿no?, y señalaré ahora algunas para que veáis que eso, que no hay una linealidad, es decir, esto pasó y, por consiguiente, esto es lo que tiene que haber pasado y no podía haber pasado de otra forma, pero sí que hay hechos que son como muy contundentes a la hora de explicar la crisis. Y voy a explicar la crisis, además, con un objetivo, y es decir, hay que buscarle una salida a esta crisis, porque no es normal que un país tenga el 26% de paro y se diga que el año que viene puede tener el 27% y el otro el 28%, y no haya expectativas o no haya esperanza de que esto se vaya a disminuir. Esa es una crisis, digamos, de general, de todo el país, y haría falta, pues, eso es decir, ¿qué se puede hacer? Porque no se puede condenar ni primero a un país, ni segundo a generaciones enteras, a vivir con esta serie de circunstancias. Entonces, yo voy a ser lineal. En ese tema, veréis que cabe el tema de la deuda, que ha sido la palabra, no iba a decir majestuosa, que habéis puesto en el cartel, como diciendo, voy a hablar de la deuda. Pero la deuda, creo que, siendo importante el tema, hay que subsumirlo en algo más general. Y al hacerlo más general, y como he dicho, mi pretensión es, eso es que aproveché que estoy aquí, que creo que puedo decir algo sensato sobre algunas cosas, y no dedicarme a un tema tan específico como la deuda, dentro que la deuda, como veréis, al final de la charla, tiene su importancia. ¿Vale? Y, efectivamente, nuestro país es uno de los países en una situación más dramática en el mundo sobre el tema de la deuda. Pero, como es un tema, primero, complejo, y segundo, complementario a todo lo que quiero explicar, vamos a dejarlo un poquito postergado hasta el final. Mirad, yo tengo la impresión de que la crisis de nuestro país tiene mucho que ver con la vinculación a la Unión Europea. Perdón, vamos a empezar, vas a darle. Tiene mucho interés con la vinculación de nuestro país a la zona del euro, a la creación del euro. Como sabéis, en el año 1999 se puso en marcha el euro y ya teníamos una moneda común que compartíamos con los 12 países iniciales que formaban parte del euro. Estaba Francia, Inglaterra, perdón, Inglaterra no, estaba Francia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera. Y esto fue un hecho yo creo que básico y de una enorme capacidad explicativa de todo lo que ha sucedido. Como he dicho, nada puede ser único a la hora de explicar una crisis de esta virulencia y de esta complejidad pero, como trataré de demostrar, esto es parte esencial de la crisis. Mirar, al crearse el euro suceden dos cosas fundamentales para los países que se formaron parte del euro. En primer lugar, se disolvían todas las monedas nacionales y, por ejemplo, nosotros teníamos nuestra peseta y dejó de existir la peseta, los italianos tenían la lira y dejó de existir la lira, los portugueses tenían el escudo y dejó de existir el escudo y así para los doce países que formaron. Y esto tenía, como veremos, mucha importancia. ¿Por qué? Porque la moneda de cada país desempeñaba un papel muy activo y fundamental a la hora de poder mantener la competencia de nuestro país en los mercados internacionales. Los países que eran débiles históricamente comparados con otros que eran más fuertes tenían siempre la posibilidad de devaluar su moneda en el sentido de que decían, bueno, por ejemplo, la peseta con respecto al marco alemán no va a valer una peseta por 20, perdón, 20 metas por un marco, sino que ahora vamos a tener que dar 40 pesetas por un marco, que esto es lo que se llama la devaluación. Por una moneda extranjera teníamos que dar más de nuestra moneda. Y esto desempeñaba un papel esencial a la hora, como digo, de que los países más débiles pudiesen mantenerse competitivos y sobre todo tuviesen un equilibrio entre lo que vendían y lo que compraban. Entonces, con mucha irresponsabilidad, digo, porque cualquiera que conociera la historia sabría que eso era un paso absolutamente atrevido, un paso, como dice, que era una verdadera aventura, se dijo, ya ni más monedas nacionales, todas fundidas en el euro y por consiguiente todas las monedas valen ya, siempre lo mismo y de aquí hasta el final de los tiempos. Y esto fue lo primero que hizo, se hizo con el euro. Eliminar las monedas nacionales y por consiguiente eliminar la posibilidad de que con los cambios entre las monedas nacionales se permitiera a los países mantener un cierto equilibrio de sus balanzas, lo que se llama la balanza de pago, que en última instancia es el registro de sus operaciones con el exterior y mantenerse más o menos sin incurrir en enormes déficits. Y yo no sé cómo se les ocurrió, porque realmente, como digo, conociendo la historia de Europa o conociendo la historia del mundo, o conociendo la historia económica de eso de Occidente, aquello era un paso como ese de eso, un salto, un triple salto mortal. Pero bueno, nadie se opuso a aquello, todo el mundo vio ventajas, que no eran más que ventajas colaterales, mínimas, con el hecho fundamental de que la pérdida de la moneda de cada país significaba que los países abandonaban un resorte o un instrumento esencial para poderse mantener competitivos en el ámbito de la economía. Como digo, nadie se opuso a ello, puedo decir que sindicatos, partidos de izquierda, con excepción, como es justo reconocerlo, de Izquierda Unida que dijo que le parecía que el tratado de Maastricht y la vinculación al euro era un hecho grave que podía tener graves consecuencias bastante desoladoras. Y las tuvo, bueno, eso lo veremos posteriormente, pero tengo que decir que esa decisión que tuvo Izquierda Unida de eso, de criticar la Europa que se estaba construyendo y que se iba a poner en marcha tuvo costes internos terribles porque la propia Izquierda Unida se dividió entre lo que podríamos llamar los rocotrocos, los locos que no quieren ver que Europa es el proyecto y la modernidad, que hay gente que tenemos que esto se está poniendo en marcha una Europa nueva, desconocida hasta ahora. Estos fueron los que acusaban a los que decían que esto de Maastricht podía ser peligroso. Y se creó una división bastante profunda que tuvo sus repercusiones luego políticas porque como sabéis un sector importante de Izquierda Unida se desgajó de Izquierda Unida y se fue al PSOE a vegetar dentro del PSOE. Primer hecho fundamental por consiguiente, se pierde la moneda. El segundo, también fundamental, y es que cada país tenía, a la hora de tener su moneda, tenía su banco central. Y nosotros teníamos el Banco de España, el Banco de Francia, el Franco de Francia, ¿y qué hacía el Banco Central? El Banco Central era una institución fundamental para el funcionamiento de la economía porque decidía en cada instante la cantidad de dinero y las condiciones de ese dinero que se ponía en el mercado para funcionar la economía. Y de pronto, imaginar que la economía estaba muy deprimida y el Banco de España decía hay que inyectar liquidez al sistema y le daba su maquinita y creaba liquidez y le inyectaba al sistema. O sea, hacía que la gente pudiera tener disponibilidad de dinero de liquidez con más facilidad porque ellos prestaban a la banca, a los bancos, los bancos tenían más liquidez, prestaban a la gente y la gente podía ponerse en marcha. Por así decir, era otro instrumento esencial que ha tenido cualquier sociedad históricamente hasta que se inventa el euro para poder hacer la política que convenía desde el punto de vista de las necesidades de la sociedad a la que se refería. Y esto también se acaba con el euro. Se acaba con el euro porque se dice no, no, ya no va a haber bancos centrales de cada país. Ahora va a haber un solo banco central que es el que está en Frankfurt, que está dirigido por unos tecnócratas que tienen que hacer una política general para un conjunto de países que como he dicho antes inicialmente eran 12 pero ahora ya son 17 y por consiguiente hacer una política económica o una política monetaria para 17 países es bastante complicado porque hay países con mucha inflación, países con menos inflación, países que exportan muy bien, países que exportan menos, países con mucho paro y países con menos paro, países que crecen, países que no decrecen y por consiguiente algo tan esencial para el funcionamiento de un país como es la política monetaria pues tiene que dirigirlo un equipo de tecnócratas que tiene que responder a las necesidades tan complejas como 17 países cuando antes era mucho más fácil. El Banco de España en su caso o el Banco de Francia en el suyo pues decían vamos a ver si inyectamos liquidez, cortamos liquidez, subimos los tipos de interés y los bajamos. y no sé si os dais cuenta de la capacidad que tenía cada país de hacer lo que correspondía en función primero de las necesidades que tuviese el país un país con mucho paro pues no puede tener la política monetaria de un país con poco paro un país con una situación de balanza de pago o de desequilibrio exterior muy intensa no puede tener la misma política monetaria que un país que tenga excedente y así muchos matices que cabe considerar en el tema de la situación económica y la política monetaria correspondiente pero como he dicho estábamos en un periodo de ceguera política absoluta y los dirigentes europeos dijeron no, no, esto son pelillas a la mar todo esto eso de la moneda está bien pero no pasa nada y esto de la política monetaria tampoco pasa nada así tenemos un banco muy autónomo muy independiente que hará lo que convenga para mantenernos disciplinados y para mantener una gran austeridad y un gran rigor de la política económica y empezó el euro a marchar ¿vale? la euforia que hubo fue como digo bueno en realidad exagerada no había forma de encontrar un artículo de alguien que dijera hombre a lo mejor esto es un poco problemático a lo mejor es un poco prematuro a lo mejor estamos juntando economías muy diversas digamos con una diversidad tal que sea imposible que convivan con una moneda única teniendo en cuenta cómo han variado el valor de cada una de las monedas en el pasado ahora decir que ya no van a variar no como digo aquí nadie aquí nadie dijo nada esencial y todo el mundo se adhino a que Europa era o más que Europa porque Europa nadie ha puesto en cuestión Europa se puso en cuestión en su momento la creación del euro como un instrumento más en esa generación de esa integración europea ¿y qué pasó? pues compañeros y compañeras pasó lo que tenía que pasar mira desde el primer momento en que se juntaron países tan desiguales como podía ser Alemania en un punto o podía ser Alemania Portugal perdón Grecia Portugal o España en otro eran países muy desiguales donde su potencial económico era muy distinto donde su capacidad exportadora era muy distinta donde los conocimientos tecnológicos eran muy distintos donde la eso es la existencia de multinacionales exportadoras o no o no o no exportadoras la producción que hacían etcétera era tan desigual que seguramente que se tenía la sospecha de que aquello iba a profundizar las desigualdades y ha ocurrido y ocurrió que en el caso por ejemplo de nuestro país que me voy a referir a él con más intensidad porque es el que más conozco y porque lo hemos vivido todos pues empezó a registrar unos déficits importantes de esto que llamaba la balanza de pagos que no es más que el saldo de lo que importamos y lo que exportamos por dejarlo así ¿vale? y empezamos a eso es a importar mucho y a exportar poquito ¿vale? y eso en otros tiempos en otros tiempos tenía una corrección inmediata ¿eh? de inmediata se podía corregir pues se cogía la peseta y decíamos bueno la peseta no tenemos condiciones para tener este valor de la peseta vamos a devaluar devaluando nuestras exportaciones se abaratan para los extranjeros comprarán mucho más los extranjeros de las cosas que producimos y los bienes importados se van a encarecer e importaremos mucho menos y esto era un mecanismo natural histórico y bueno como la vida misma que se practicaba pero aquí no ya teníamos el euro y por consiguiente eso es si importábamos mucho exportábamos poco eso tenía una difícil corrección ¿eh? porque ya no teníamos la moneda para jugar en ese en ese en ese juego de abaratar las importaciones perdón de encarecer las importaciones y de abaratar las exportaciones y ocurrió que nuestro país empezó a incurrir en déficit creciente exteriores cada año que pasaba digo cada año la cosa no es tan lineal y tan mecánica ¿no? pero bueno cada año incurríamos en un déficit mayor en un déficit mayor en un déficit mayor pero nadie se preocupó de esto porque se pensó que era la forma natural en que se tenía que comportar la economía una vez que teníamos la moneda ¿y qué ocurrió? pues mirad yo os voy a explicar digo para que os deis cuenta la intensidad que tuvo este proceso de eso de ampliación del déficit que en el año 2007 el déficit este que yo llamo de la balanza de pagos que no tenéis que por qué saber es un cuerpo técnico representaba nada más y nada menos que el 10% del PIB en el 2007 estoy hablando del año previo a la que estalle una cosa que luego explicaré que es la crisis financiera internacional ¿vale? y diréis esto es mucho esto es poco era muchísimo y si aquí alguien que esté digamos avesado en la cosa económica dirá ¿pero cómo llegaste a tener ese déficit? bueno pues este era el déficit que tenía acumulada la economía española año a año a lo largo de los 7 u 8 años de creación del euro y esto es mucho bueno pues yo no lo diré más que históricamente el déficit de la balanza de pagos de nuestro país este déficit al que me estoy poniendo nunca fue superior al 3,4% nunca fue superior al 3,4% ¿vale? en el 2007 ya llegamos ya llegamos al 10% ¿por qué no era superior? cuando llegaba a ser tan alto como el 3,4% se producía una devaluación o se producía un frenazo económico para evitar las importaciones y estimular las exportaciones porque era insostenible porque un déficit de esta envergadura como ocurre con todos los déficits hay que financiarlo y esto le ocurre a una familia a un país a una empresa o a quien quiera cuando uno ingresa mucho menos de lo que gasta el resultado al final de cada año de los ingresos de los gastos si resulta deficitaria su trayectoria pues tiene que financiarse y eso le ocurrió a nuestro país que estábamos incurriendo en déficit insostenible desde el punto de vista digamos histórico porque eran altísimos pero al mismo tiempo los déficits iban provocando un creciente endeudamiento de nuestra economía con respecto al exterior fruto justamente de estos déficits que se iban ocurriendo ¿vale? pero bueno como estábamos en esta euforia económica como nos pensábamos además que habíamos descubierto algo milagroso era el euro y es que el euro nos permitía primero incurrir en déficit pero encontrábamos financiación barata en cualquier sitio y nos dieron todos los euros que hacía falta primero para cubrir estos déficits ¿no? y los financiaban perfectamente es como una familia que pide crédito para financiar sus deudas ¿vale? y al principio pues todo usted primero porque usted es fiable no tiene muchas deudas pero cuando va pasando el tiempo vas teniendo más deudas más deudas más deudas y llega un instante que empieza empieza la gente a sospechar de ti pues si todos los años incurren déficit y todos los años va incrementando sus deudas habrá un momento en que las deudas ya no sean tan débiles o habrá un momento en que no pueda atender sus deudas y pasó esto pasó esto nuestra economía se fue endeudando por el déficit fundamentalmente por este déficit al que me refiero cada año que transcurría importaba mucho y importaba muy poco el resultado de esas transacciones implicaba que había que endeudarse y nos fuimos endeudando 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 y por lo que se ve no había problema porque había mucha liquidez universal ¿vale? ocurre también entonces que eso es nadie quiso enterarse de que estaban pasando cosas raras y digo y me refiero al tema de la deuda porque si uno echa a mano a las estadísticas y comprueba cuál es la situación de un país cómo está incrementando cómo incurre en déficit cómo incrementa su deuda tiene que pensar que en algún instante eso es pide ser raro pero nadie quiso enterarse como digo y estábamos en el mejor de los mundos como 2008 le citaba ante el 2007 para señalar que estábamos en el cenis del déficit exterior estalla la crisis financiera internacional la crisis financiera que tuvo su origen fue un 15 de septiembre donde un banco americano se llama Lehman Brothers en agosto del año 2008 y de pronto dice que no puede pagar y hace una quiebra y no puede pagar claro hay tantos billones de dólares y de euros creados en un sistema financiero que se ha hipertrofiado en el mundo que cuando una entidad de esta envergadura dijo que no podía pagar se conmovió todo el sistema financiero internacional ¿por qué? porque los que son créditos de uno son deuda de otro perdón los que son créditos de uno son deuda de otro y este banco tenía unos activos que no podía hacer frente a sus pasivos pero los pasivos de ese banco del Lehman Brothers eran activos de otro banco que había prestado al Lehman Brothers total que se creó una conmoción internacional de una envergadura histórica tanto que el año 29 que pasaba por ser la referencia de la crisis del capitalismo pues se puso nos igualamos y se dijo vaya crisis la que se ha desatado alguna gente pensó que el capitalismo había llegado a su fase final otros dijeron que el capitalismo no había que renovarlo y reestructurarlo y tener en cuenta que eso es lo que había producido esa crisis terrorífica y esta era una de ellas etcétera etcétera pero olvidaros eso la crisis puso en solfato el sistema pero fijaros bien cómo le afecta esto a una economía como era la española en aquellos instantes como estoy diciendo el año 2007 ya tenía muchos déficits y muchas deudas y cuando llega el 2008 ocurre que todavía tuvimos un déficit del 9,5% del PIB con respecto a esto que llamaba la balanza de pago y seguíamos endeudándonos 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 así como antes te daban crédito y te daban a cualquiera que los pidiera incluso los bancos les daban mucho dinero y los bancos se los daban a los españoles también sin muchas dificultades y os aculturáis eso de la burbuja inmobiliaria y que si uno iba a pedir un crédito a un banco te daban para el banco perdón te daban para el piso te daban para amoblarlo y te daban para irte de vacaciones a cualquier sitio del mundo pues esto así vivíamos pero claro todo eso tenía un componente y era que estábamos muy muy endeudados pero cuando estalla la crisis financiera se toca el pito por así decir cuidado cómo está cada país o cómo está cada empresa o cómo está cada institución y a nosotros nos cogió pues eso absolutamente endeudados en un mundo en que ya no se prestaba dinero con facilidad en un mundo en que ya se fiaba de nadie y en un mundo donde todos los flujos esos financieros que habían alimentado la burbuja financiera internacional empezó a secarse y esta es la situación que nos coge la crisis en el año 2008 que tenemos un país absolutamente digamos endeudado frente al exterior y que tenemos un país que no tenía eso no tenía capacidad exportadora ni capacidad para remediar su situación de desequilibrio exterior y esto es lo que lo que en última instancia monta el euro desde sus orígenes por un lado no nos ha permitido corregir la balanza de pago no nos ha permitido importar y exportar con normalidad y segundo nos hemos estado engañando a la hora de pensar que teníamos una financiación ilimitada porque llegaba dinero eso es para los bancos y a través de los bancos para todo el mundo pues con una fluidez extraordinaria sin querer interpretar que ese déficit no era sostenible y sin querer interpretar que por mucha liquidez que llegase esa liquidez eran deudas eran deudas que en algún momento habría que ver habría que responder de ellas ¿vale? porque las deudas cualquiera que te da un crédito no te lo da por lo bueno que era o por lo o por lo que eso es por que seas tu país o te lo da porque piensa que va a ganar dinero prestándotelo a ti y recuperando su capital ¿vale? y este es el origen de la crisis yo creo claro en nuestro país han pasado cosas más raras por ejemplo si este país que se estaba endeudando tanto hubiese hubiese sido una política más sensata a lo mejor no habíamos construido tanto como construimos a lo mejor no había abrido esa burbuja inmobiliaria ¿qué ha pasado con la burbuja inmobiliaria? que esos precios crecían todo el mundo pensó que era rico todo el mundo pensó que tenía dinero suficiente porque tenía un valor en su vivienda que en última instancia era su vivienda pero todo el mundo pensó eso que esto era jauja y que maravilla de mundo habíamos construido donde primero éramos muy europeos es evidente y segundo eso no había problema habíamos crecido nos habíamos financiado es verdad con facilidad y entonces ¿cuál era el problema? excepto que una vez que estalla la crisis financiera internacional hay que pagar y hay que pagar hay que pagar mucha deuda y un país que está afectado de eso es de su afectado de primero ponerlo de la deuda y su falta de competencia o su falta de competitividad y este es el estallido de la crisis como digo si no hubiese habido burbujas las cosas no hubiesen sido tan graves porque efectivamente nos ha ocurrido que nuestros bancos se endeudaron prestaron dinero y ahora tienen unos activos que no tienen valor mientras que ellos tienen que estar pagando deuda absolutamente a los bancos que les prestaron en su día y no solo es que no tienen los activos de los bancos sus pisos esos que están en los bancos malos que tienen las cajas en los bancos no son solventes para enfrentar a su deuda pero además claro ocurrió que la banca se endeudó a muy corto plazo en los mercados internacionales que es otra de las variables esenciales que tiene que cuidar un banquero para prestar a muy largo plazo las hipotecas ya se daban hipotecas de 30 a 40 años en el afán de seguir expandiéndose de las hipotecas a corto plazo se pasaron a los 15 a los 10 15 20 etc y tenemos un sistema que está quebrado ¿por qué está quebrado? por dos motivos como digo porque sus activos no pueden responder a sus deudas externas que tienen y segundo porque los plazos que tiene el calendario de los activos para hacer los líquidos no corresponde con el calendario de los pasivos para tener que para pagarlo y esta es la situación que nos coge 2008 y podemos meterle más complejidad al tema podemos meterle digamos más variables o más variantes podemos digamos decir cosas bastante más sucias de todo lo que ha pasado por ejemplo la corrupción ¿no? esto es otro tema que estaba ahí latente y no queríamos enterarnos o podemos también hablar de esas inversiones públicas esas mayestáticas que se hicieron donde se hacían aeropuertos sin aviones y se hacían y se hacían aves para no trasladar a nadie porque nadie había viajero ¿no? pues así es hay factores que complican la situación pero la entidad la naturaleza el meollo del problema lo he señalado bien ¿no? nos quedamos sin sin pesetas no podíamos competir nos endeudamos todo lo que podíamos endeudarnos y llegó una crisis financiera que nos dijo no, no usted España como tal país está digamos sometido a vigilancia como tal país no es fiable y como tal el país ahora cuando quiera liquidez lo va a pasar mal que es lo que pasa cuando vamos a pedir dinero y nos dicen que vamos que no hay dinero y si queremos dinero nos lo cobran con eso que ahora se llama la prima del riesgo que estamos todos al tanto de la prima del riesgo bueno fijaros bien que entonces hay que plantearse esta es la situación del país y ¿qué política se aplica? pues ha venido aplicando una política que es verdaderamente una perversión desde todos los puntos de vista ¿vale? la voy a explicar pero no habría no, me voy a detener muy poquito porque la conocemos todas te dicen lo primero como el país no es competitivo y no tenemos la moneda para hacerlo competitivo porque fuimos muy generosos y se dimos la moneda para ser competitivo hay que reducir los costes de nuestras mercancías ¿vale? y de nuestros servicios ¿y cómo se reducen los costes? lo sabréis todos ¿no? en los salarios hay que crear hay que crear un mercado laboral ¿no? muy precario hay que hacer una reforma fiscal ¿no? que libere muy regresiva para que pague el que tiene que pagar vamos para que los capitales no paguen puedan venir así etcétera etcétera conocéis la política de ajuste ¿vale? ¿y por qué? porque pretenden a través de esos ajustes conseguir lo que se conseguiría de una forma sencillita y es de evaluar ¿vale? pero claro esa política además de ajuste y recorte tiene el inconveniente que tiene que filtrarse por toda la economía y al filtrarse por toda la economía además no es homogénea porque imaginar que en una empresa pequeñita el patrón puede hacer lo que quiera con sus trabajadores en una empresa un poco más grande tiene hay un cierto poder sindical que permite que no se no hagan tantas barbaridades por así decir se elige el tema de los ajustes y el tema de bajar los salarios fundamentalmente provocando unos costes sociales enormes y al mismo tiempo produciendo desigualdades muy graves porque en toda la economía este intento de los ajustes no se aplica con homogeneidad como es natural y no se aplica ni por parte de las empresas ni por parte de las administraciones públicas donde van recortando en función de lo que este es el primer criterio con el que se trata de resolver la crisis el segundo tiene un componente que voy a explicar y que tiene mucho interés para el tema de este título de la charla es la deuda mirad hasta el año 2007 o 2008 todo eso que ya he hablado del endeudamiento de la economía lo practica fundamentalmente el sector privado ¿vale? es el sector privado las familias las bancas españolas las empresas españolas son las que se endeudan y con eso son por así decir la contrapartida natural a la deuda que vamos contrayendo pero en el año 2008 cuando estalla la crisis se hunde también todo para el conjunto de la economía y así como el sector público en todos aquellos años tuvo un comportamiento bastante normal cuando llega la crisis el sector público introduce un nuevo elemento que es el gran déficit que se produce de las cuentas públicas ¿y por qué se produce? porque la mía en el año 2008 empieza a hundirse y estalla la burbuja inmobiliaria y empieza a crearse paro y empieza a no venderse etcétera etcétera al estallar la crisis el sistema los ingresos públicos se hunden se hunden y como se hunden y muchos gastos públicos tienen poca flexibilidad por ejemplo el gasto de pensiones o el gasto de los funcionarios o el gasto de las horas públicas iniciadas se produce entonces un fenómeno que es el gran déficit del sector público por así decir pasamos de una economía en que era el sector privado el que se endeuda a una economía donde el sector público le tiene que endeudarse mucho como consecuencia de esto que estoy hablando de que se incurre en un déficit y un déficit hay que cubrirlo y empieza el Estado a tener que emitir deuda pública que emite una parte la coloca en el exterior como deuda pública para que se la compren los extranjeros y otra parte la dedica a que se la compren los propios españoles pero se produce ya aquí un fenómeno importante que está también marcando las características de la crisis y es que de pronto algo que no había ocurrido como en un sector público deficitario porque hasta el 2007 todavía tenía el sector público un superávit se produce un gran hundimiento del sector público y empieza con el como digo déficit a partir del año 2008 del 7% del 10% del 11% del 12% y ahora estamos como comprenderéis estamos en esa situación si habéis seguido la historia esa que aparece todos los días en la televisión diciendo si la Unión Europea nos va a dar soluciones o nos va a dar soluciones si nos va a dar más plazo o no nos va a dar más plazo lo que sí está ocurriendo básicamente es que el déficit público es muy grande y que ese déficit público ha llevado a endeudarse a las administraciones públicas o al sector público en muy pocos años mucho diré por ejemplo que en el año 2007 la deuda pública emitida históricamente representaba el 36% de eso que se llama el PIB la producción del país bueno pues ya representa el 100% del PIB digamos en toda la historia habíamos acumulado hasta el 36% en 7 años ya representa el 100% digo todo esto del sector público porque este es otro de los rangos que cobra la salida que quieren proponer a la crisis y es la austeridad como es verdad que la crisis se ha provocado por circunstancias complejas entre ellas como he dicho la crisis financiera internacional que se refleja y empieza hay como dos pivotes en los que se basa la pretensión de salir de la crisis una es el ajuste interno que hemos llamado a eso de rebajar los salarios para hacer competitiva nuestra economía por no poder recurrir al sistema del tipo de cambio y otra es que se plantea que el sector público ha entrado en una situación tan deficitaria que hay que practicar la austeridad fiscal y la austeridad fiscal pues también la conocéis llega al principio pues dijeron bueno esto se podrá resolver fácilmente pero no hemos encontrado con un problema equistado y que la austeridad fiscal pues ya saben lo que pretenden pretenden evidentemente bueno pues reducir no las pensiones como sabéis pretenden reducir el sueldo de los funcionarios como también sabéis pretenden acabar con la sanidad pública como también sabéis con la sanidad con la enseñanza pública y con todos los recortes bueno que tiene un estado que son infinitos en el sentido de que el estado es la institución por mayestática por excelencia que cubre muchas de las necesidades que tienen los países entonces nos encontramos con que toda la política que se pretende aplicar para resolver la crisis es el ajuste que provoca más crisis porque la medida que se bajan los salarios y bajan todos los recortes y todos los eso lleva a que la gente consume menos a que la gente tiene más miedo a que la gente ve con más desesperanza el futuro y viene la austeridad que es la austeridad gubernamental en la que dice que van a recortar las pensiones bueno ya lo sabéis digo que esto es para nuestro cada día con un problema que está atrasado el futuro en el sentido de que ya sabéis que la troika que es el no las autoridades monetarias internacionales le dicen ya a España como país deudor y como país que está dependiendo del dinero que ellos puedan darnos de lo que tiene que hacer y nos encontramos por consiguiente con que tenemos un diseño de política para salir de la crisis que lo único que hace es agravar la crisis en todos sus extremos agravarla económicamente porque no se resuelve y las consecuencias las estamos viendo como crece el paro y el paro porque no hay solución a la crisis y luego todas las consecuencias sociales de esa política que se está practicando y las estamos practicando porque son las pensiones ahora tenemos la siguiente apuesta como sabéis son las pensiones ya hay un grupo de expertos de mercenarios como queráis llamarla que han hecho el informe que necesita el gobierno para decir que las pensiones no pueden sostenerse si no se reforman si no se rebajan para el futuro ya están preparando otra reforma laboral y si no dicen que no porque ya está funcionando perfectamente es decir que crea paro como ese con toda normalidad pues ya están diciendo que habrá que revisar algunos aspectos de la reforma laboral es que estamos no puedo contar muchas más cosas digo no puedo contar porque las vivimos cada día y esto es lo que se está practicando como solución esta solución como digo no solo es cruel sino lo que es más importante es que es inútil estas soluciones que nos están practicando la troika como exigencia y el gobierno español perfectamente de acuerdo con la troika no nos lleva a ningún lado nos lleva eso es a ver como nuestra economía se reduce se hace cada vez más pimea se hace cada vez más miserable se hace cada vez como tenemos menos bienestar se recortan cosas esenciales los trabajadores viven peor los trabajadores viven en las fábricas eso y en las empresas de una forma que se va acercando no voy a decir a la esclavitud pero muy parecido como sabéis en muchos sitios donde el poder sindical no llega y muchas veces donde llega el poder sindical que se hace incognivente de los empresarios y esta es la situación y esta es la perspectiva que hay ¿vale? y uno cabe decir hombre pues esto es lo que nos pinta y esto es lo que hay pues yo lamentablemente no tengo otra solución más que decir que esto es lo que va a venir es más pensaréis pues qué siniestro es lo que dice o qué negrura qué pesimismo yo diría bueno pero no estáis viendo lo que está pasando en Grecia no estáis viendo lo que está pasando en Portugal quiere decir que no nos estamos inventando ese mundo siniestro que nos lleva digamos a caer por un precipicio y no sabemos cuál es su fin es que estamos viendo países que se están deshaciendo como países digamos como entidades colectivas ¿no? con los casos estos que nos llevan unos cuantos meses pero no son muy diferentes a nosotros os acordaréis cuando se empeñaban en decir que esto no es Grecia o que esto no es Portugal ya quisiéramos quizás ¿no? esto es Grecia y es Portugal y nos va a pasar lo que les pasa a ellos porque no hay solución posible a esta crisis en los términos y con las pautas que ellos quieren que ellos quieren solventarla y como digo la solventan por la vía ¿eh? de comprimir tanto la digamos el bienestar o las relaciones sociales que han existido o los salarios o o no tiene no tiene otra cosa que proponerla con el inconveniente digo y esto es esencial que es inútil no puede no hay solución estamos viéndolo quizás en el caso del déficit público es muy importante todos los años piden ¿no? que se relaje un poquito el déficit público porque es verdad que cuando tú quieres tú quieres reducir mucho el déficit público es como cuando quieres perseguir tu sombra te la vas pisando pues cuando ellos quieren reducir mucho el déficit público ocurre que se hunde más la economía se hunde más la economía se produce menos se hunde el empleo se consume menos se invierte menos y se ingresa menos y como se ingresa menos pues toda la pretensión que has tenido de reducir el déficit público se evapora no sé si os dais cuenta la mecánica infernal y un poco el círculo este vicioso que existe en el que estamos metidos y es que estamos metidos y habrá que preguntarse bueno y este este es el destino del país esto es lo que cabe esperar bueno a esto juega todo el mundo porque si veis al PP esto es lo que defiende en última instancia lo defiende por una necesidad hace falta dinero no tienen dinero y el dinero se lo puede prestar la troika o las instituciones financieras internacionales a condición de que hagan la política que ellos quieren ¿vale? pero el PSOE que podía tener un dilema perdón podía tener una alternativa pues como veis ha plegado estrictamente y digamos sumisamente a lo que dice igualmente Europa y acaban de hacer un acuerdo para ir a Europa el PSOE y el PP en el que dice que sí que están de acuerdo absolutamente todos ¿cuál es el matiz? pues que bueno el PSOE como está en la posición pues dice que hicieron una política un poquito diferente diferente en el sentido dice bueno aceptemos la austeridad pero también a ver si se puede producir un poquito de crecimiento pero esto bueno pues aparte de una petición razonable pero es una petición como los niños le escriben a los Reyes Magos es que me gustaría otra cosa sí pero otra cosa no es posible y nos encontramos con tanto como el PP como el PSOE comulgan con la misma política todavía peor los sindicatos están también implicados en este tipo de juego de pensar que esta es la solución que a ver cómo lo salvamos que no hay que poner el tema el tema de Europa de la de juicio que no pero que a ver cómo si podemos pactar si nos dan un papel un poco más preponderante pero ya veis lo que hace con los sindicatos el desprecio que tiene el gobierno con los sindicatos es que raya ya en la burla ni los consideran y le acaban de meter una reforma fiscal una reforma laboral que es que los dejan insignificantes porque esto el papel es esencial que tiene que jugar un papel en un sindicato es negociar colectivamente y como sabéis ya no tienen que hacer nada que negociar porque los convenios se dicen no se ha acabado la ultraactividad de los convenios y los patrones tienen la posibilidad de descolgarse de los convenios colectivos que en última instancia es la base básica que tiene un sindicato poder ser fuerte y si no nos podemos descolgar usted puede negociar lo que quiera y no negociar nada para que no sea y casi si me apuráis pues Izquierda Unida está ahí eso es que dice y que dice y saben Izquierda Unida sabe porque estamos algunos dentro de los que estamos en Izquierda Unida que estamos un poco pensando en otras cosas que eso es que lo que dice de practicar una política progresiva en el sentido pues tiene muchas dificultades pero claro ¿quién le cuenta a la sociedad española que no hay otra política que la que practica el PP en última instancia? no voy a decir no voy a decir que en márgenes hay otra política digo la crueldad con la que aplica el PP su política pues no es no es fácilmente igualable pero en el fondo el PP no hace más que decir si yo hago la política que me imponen a los que les debemos y porque no tengo otra política ¿vale? no tengo otra política y vosotros queréis seréis más de izquierda seréis más buenos que nosotros que hacemos muchas sinvergüenzas ¿eh? nosotros ¿vale? pero en el fondo la sociedad está atrapada en el mismo problema y es que no hay liquidez no hay dinero ¿eh? y lo debemos y por consiguiente el PSOE querrá una política de expansión ¿cómo se hace una política de expansión? si para eso hace falta dinero y no nos dan dinero el izquierdo tiene una política progresista más progresista que no se ataca la sanidad que no se ataca la enseñanza muy bien pero ¿qué vamos a hacer si no tenemos el dinero para hacer esto? bueno y ahí está el dilema que hay que resolver en la sociedad ¿vale? y podrán inventarse lo que quieran y podrán decirnos que no pero no hay y hay que plantearse alguna solución y aquí venimos algunos a decir que tenemos alguna solución no es que haya eso es por decir no es que tengamos soluciones inmediatas y no es que tengamos soluciones eso es porque la situación es tan dramática la situación es tan cargada que soluciones milagrosas no hay lo que sí decimos es por la vía que estamos siguiendo no tenemos más que la ruina del país a ojos vistas ¿vale? esto es lo que estamos diciendo por la vía del ajuste por la vía hacia la austeridad por la vía de seguir en la unión monetaria no tenemos más camino que bueno pues ver cómo se hunde nuestro país cómo se va haciendo cada vez más miserable cómo las desigualdades se profundizan etcétera etcétera y hay que hacer y hay que hacer algún remedio y el remedio que estamos proponiendo algún tipo de gente que conocemos estos problemas con profundidad es decir bueno está claro que hay que romper con la unión monetaria en la unión monetaria y su exigencia a partir de las consecuencias que ha tenido la unión monetaria en estos 13 o 14 años es imposible resolver la crisis española y diremos ¿cuál es la solución? no hay soluciones inmediatas lo que digo es que hay que cambiar de criterio hay que cambiar de vía por la cual enfrentar la crisis ¿vale? que es otra cosa distinta decir que tenemos una solución para la crisis lo que decimos es por este camino seguido el que nos están planteando no hay solución tenemos que emprender otro camino que estará lleno de dificultades será un camino también traumático ¿eh? pero ¿en qué consiste ese camino? ese camino consistiría en replantearse el tema de la vinculación a la unión monetaria significaría que nuestro país debía recuperar su vieja moneda y si queremos otra otra pero en todo caso la peseta no nos hizo ningún daño para no poderla recuperar como moneda y lo que estamos por lo que apostamos a algún grupo de gente y muchas veces en el sector en el frente cívico pero tengo que decir que el frente cívico como tal frente todavía no no ha apostado colectivamente por esto pero en fin significativos personas del frente cívico como puede ser Julio Anguita como puede ser Manolo Moneré o puede ser Miguel Riguera bueno hay un grupo de economistas importantes y un grupo de profesores y un grupo de intelectuales y un grupo de sociólogos etcétera etcétera pues ven esto es razonable ahora me explicaré de cómo lo estamos haciendo entonces la primera medida significaría pues vamos a romper vamos a hacer nuestra moneda y con nuestra moneda absolutamente podríamos tratar de resolver el problema de la falta de competitividad de nuestra economía eso que significaría pues que tendríamos una moneda que valdría mucho menos en términos de euros que lo que vale ahora pero esto es la consecuencia del desastre que hemos armado esta es la consecuencia de eso la situación dramática que vive nuestro país ¿vale? y como es muy dramática pues no podemos dejar de decir que es traumático dejar Europa digamos dejar no Europa perdonad la Unión Europea no deja de ser un trago duro ¿vale? pero si queremos buscar alguna solución tiene que pasar por ahí la otra y que va complementaria absolutamente de la de esta que estoy hablando es que vamos a recuperar otra vez a una autoridad monetaria vamos a recuperar un banco de España que pueda manejar la política monetaria con total autonomía una autonomía que no se trata de hacer locura y de hacer disparate y hacer billete y billete y billete pero si se trata de que el banco de España pueda promover la liquidez necesaria para que esta economía primero no sufra tantos recortes y tantos desajustes en cosas tan vitales como la sanidad la educación etcétera etcétera sino también para tratar de poner un poco la maquinaria productiva en marcha que hoy se está secando y se está destruyendo justo porque no tiene liquidez porque no tiene digamos el engrase ese natural que proporciona el dinero y vemos como se hunden empresas y negocios etcétera etcétera que siendo rentable y que siendo viable pues no pueden sobrevivir como consecuencia de eso es de la falta de dinero que les pueda prestar los bancos y esto sería desde nuestro punto de vista la salida más natural como digo esto no es una solución se van a producir fenómenos complicados la salida del euro salida de la creación de la recuperación de nuestra vieja soberanía de nuestra recuperación de una moneda tendrá problemas pero crea una especie de horizonte crea una perspectiva en la cual podemos otra vez empezar a resolver nuestros problemas y los problemas que como todos sabemos tienen una gravedad insólita y el tema del paro no es el menor de ellos ¿vale? y diréis bueno ¿por qué esto no se piensa con más naturalidad? bueno no se piensa con más naturalidad porque hay muchos intereses ligados al proyecto político de la Europa tal como lo han concebido entre ellos el PP que puede practicar la política que practicaría con crisis y sin crisis a ellos siempre les ha gustado desregular el mercado laboral a ellos siempre les ha gustado reducir las pensiones a ellos siempre les ha gustado que el centro público se desvanezca a ellos siempre les ha gustado privatizar las cosas esenciales y porque ellos no tienen ningún interés más tontarrones son digamos podríamos decir partidos que quieren resolver problemas sociales con una cierta más eso es más un componente social más importante como va el PSOE e Izquierda Unida pero no quieren enterarse de que están sometidos a una contradicción tan fundamental que no pueden superarla y pueden decir lo que quieran y pueden vendernos que les gustaría que creciésemos más que se gastase más en sanidad lo que quieran pero tienen que dar la solución de cómo se puede crecer el país y cómo se puede salir de la crisis y esto es lo que nos dan y no digo los sindicatos como digo están atrapados en el mundo de Europa ¿cuáles son los problemas de salir del euro? muchos en general muchos en general porque como digo es un estigma tú tienes que decirle a un país entero que hemos estado equivocados 15 años tienes que decirle a Europa que inventó un monstruo porque lo del euro es un verdadero monstruo que ha llevado primero a la división de Europa al hundimiento de países etcétera y luego hay consecuencias inevitables de la salida del euro o de la alta ¿por qué? porque esta área lo que se está en juego no es si se entra en el euro o no eso fue hace 14 años podríamos haber decidido si entrar o no entrar ahora entramos y se han producido todas las consecuencias de haber entrado en el euro y ahora tenemos pues eso una deuda tan enorme que tenemos que plantearnos qué pasa con una deuda tan enorme cuando uno ha estado 14 años acumulándola sin darse cuenta que estaba acumulando mucha deuda igual pasa con el déficit el déficit público el déficit no público la deuda privada la deuda pública total que nos pueden hacer la cabeza es como algo para no enterarse cosa que además que tienen ese interés cuanto menos sepamos pues mucho mejor ellos pueden hacer lo que quieran pero en todo caso es un tema complicado y es un tema que no es fácil de entender pero fijaros bien que eso es que toda deuda hay que fijarse por así decir un individuo es casi un soporte de deuda y de crédito pero cualquiera de nosotros tenemos un billete que es dinero y tenemos también una hipoteca ya somos debemos por un lado y somos acreedores por otro eso le ocurre a todo individuo y a toda colectividad que se cree que tiene deuda y tiene crédito y ocurre que muchas veces lo primero que decir cuando uno se refiere a una deuda es decir ¿de quién es la deuda? y habría que explicar ¿de quién es la deuda? cuando se habla de la deuda digamos pública ¿a qué se refiere? ¿vale? y la deuda pública puede ser la deuda de las administraciones públicas la deuda del Estado la deuda de la seguridad social la deuda de las empresas públicas por así decir cuando hablemos de deuda tenemos que tener claro a qué colectivo se refiere la deuda como cuando hablásemos de deuda entre nosotros diríamos ¿usted cuánto debe? ¿y usted cuánto debe? ¿y usted cuánto debe? no vale hablar de la deuda en general tenemos que decir qué debe cada uno ¿vale? y ocurre que también la suma de las deudas que tiene un país con respecto al exterior pues el país como tal colectivo debe con respecto al exterior lo que sea ¿vale? y esto es lo que es fundamental y es lo que le interesa al mundo sobre nosotros porque si nosotros tuviésemos mucha deuda entre nosotros al mundo diría ¿a mí qué más me da? estrellaros mataros hacer lo que os dé la gana pero tenemos mucha deuda externa mucha deuda externa como he explicado la deuda que hoy nuestro país puede decir que tiene con respecto al mundo es algo así como 2,3 billones de euros si yo vamos desglosase esa cifra ¿no? en desayunos que tomamos o en comidas que tomamos me diría ¿cómo debemos tanto? ¿vale? no sé si me explico que es una cantidad que es 2,3 veces el PIB todo lo que producimos en un año bueno es una cantidad enorme pero ocurriría que cuando llegásemos a si llegásemos a salir de la peseta mucha gente tiene sus deudas contraídas muchas bueno los bancos para empezar y parte del estado tiene deuda pública colocada en las manos extranjeras en euros ¿vale? y esa deuda se incrementaría ¿por qué? porque tendríamos que pagar en euros en euros con una moneda que ya valdría menos y por consiguiente la obtención de esa moneda por nuestra actividad económica en el interior nos requeriría obtener más beneficios obtener más salarios obtener más ingresos públicos para poder frente a una deuda valorada en euros que es con el exterior que se incrementaría como consecuencia de salir del euro y devaluar la moneda ¿vale? pero ocurre y esto es parte de la proposición que estamos haciendo los que decimos que la solución a este drama que tiene el país es salir del euro o recuperar la soberanía económica es que sostenemos que la deuda no es pagable no está pagable quiero decir la magnitud de la deuda exterior de nuestro país no es simplemente impagable y diréis esto y esto no, no, no si es que hay momentos en que el montante de la deuda para alguna gente es tal que por mucha voluntad que tenga por muchos sacrificios que haga por muchos recortes que se someta no puede generar los ingresos para pagar la deuda y eso lo podríamos ver casi a título individual imaginaros que tenéis una hipoteca muy grande que vuestros ingresos se reducen drásticamente y que se puede hacer reduce el desayuno ya no desayunas ya no comes ya no tomas ni una cerveza ya no vas al cine nunca bueno, está bien pero por mucho que reduzca yo no puedo pagar mi deuda bueno, por eso le pasa a nuestro país por muchos esfuerzos por mucha autoridad que practiquemos por muchos recortes a los que se nos imponga no vamos a poder pagar esa deuda entonces si no vamos a poder pagar esa deuda lo que habría que decir bueno, bueno que se le incremente como consecuencia de que la devaluación perdón la salida del euro va a incrementar la deuda en términos de pesetas de toda la gente que tiene deuda pues mira usted si no podía pagar una cantidad menos podrá pagar una cantidad mayor ¿vale? y es un problema ¿vale? pero claro la deuda externa diréis ¿quién no la paga? ¿vale? y os diré de esos 2,3 billones de euros 2 billones corresponden al sector privado ¿vale? el sector privado como ha acordado antes fue el que se endeudó hasta el año 2007 o 2008 y tenemos que decir que no se pague es una cuestión que nos concierne a nosotros los ciudadanos que los bancos paguen o no paguen sus deudas ese es un tema pues como han hecho ellos ¿no? cuando un desahucio perdón cuando un hipotecado no puede pagarles llegan los desahucios pues nosotros deberíamos decir desde nuestro punto de vista es que la deuda externa que se tiene eso es un problema del sector privado en la mayoría del sector privado ¿eh? ¿lo estás enterando? ¿lo veis bien clarito o no? ¿eh? hay mucha deuda privada que se le debe por así decir por ponerlo más ejemplar vamos a ponerlo más con más precisión la banca española debe mucho dinero a la banca alemana ¿vale? y cuando se dice que no se pague pues yo no tengo por qué decir que se pague o no se pague es un problema de la banca alemana que le ha prestado la banca española y ha acertado o no ha acertado le ha cobrado los intereses que le ha pensado que tenía que pagar los intereses porque era más o menos peligrosa y que pase lo que pase que pague o no pague eso no es problema de los ciudadanos españoles no es problema de los ciudadanos españoles es como al desahuciado que lo echamos de su casa porque no paga su chico ¿y qué hacemos? pues la banca española que pague lo que pueda pagar y si no puede pagar que sea su problema lo digo por tener la cabeza bien articulada o bien cuadrada con respecto a los problemas pero claro queda también la deuda del Estado que como digo es otra cosa es la deuda que ha generado el sector público en estos cuatro o cinco últimos años como consecuencia de la crisis económica y esa deuda ha pasado como he dicho de tener teníamos algo así como unos 300 o 400 mil millones de euros a tener ahora un billón de ese billón unos 300 mil se le deben al extranjero los otros 700 mil se le deben a españoles a la banca española a la viejecita que ha comprado deuda pública etcétera y tenemos que decir esa deuda sí que nos corresponde a todos los ciudadanos en bastante medida porque es verdad que se han hecho muchas barbaridades y como he dicho con esa deuda posiblemente se han pagado los aeropuertos esos que no tienen aviones o los aves que no tienen viajeros o se han hecho exposiciones universales en cualquier rincón de España o se ha hecho lo de Valencia y eso habría que pedir cuentas habría que auditar las barbaridades que se han hecho pero en todo caso tiene una peculiaridad esa deuda y es que es la deuda que tiene asumido nuestro estado con respecto a eso que tiene que pagar el estado como tal estado y esa deuda podemos discutirla cuánto hay que pagar o cuánto no hay que pagar pero también ocurre una cosa y es que llega un instante en que el propio estado no puede generar los recursos necesarios para pagar su deuda por eso de que una deuda muy grande acaba devorando a quien la tiene le pasa a la familia le pasa a las empresas y le puede pasar al estado y el estado ha crecido tanto su deuda que posiblemente el estado español dentro de muy poco tendrá que decir que no puede hacer frente a su deuda ¿por qué? porque mucha la deuda que tiene que resolver y cada día resulta más cara como consecuencia de que una persona o una persona o una gente o una institución muy endeudado cobra mucho interés para poder emitir y poder renovarla y este es el problema de la deuda que tanto ocupa tan importante pero creo que no está bien enfocado en la izquierda porque nos hemos empeñado creo que eso es en el tema el impago de la deuda y el impago de la deuda a nosotros nos tiene como ciudadanos nos tiene que importar solo aquella parte de la deuda que corresponde a los ciudadanos y somos miembros de un estado bueno, ese estado el sector público de nuestro país es el que tenemos que hacer frente cuando sea y posiblemente llega un instante en que como he dicho esa deuda no puede ser pagada o no puede ser pagada o el estado tiene tal cantidad de fondos comprometidos con esa deuda que acaba estrangulándose y no puede hacer frente a sus otras necesidades y posiblemente lo que sería conveniente es que el estado redujese su deuda ¿cómo reduce su deuda? por la vía natural que se han reducido muchas veces o se hace una quita todo el que tenga 100 de deuda pública española no tiene 100 tiene 50 y le hacemos una quita del 50% o bien a través de una una postergación de digamos de los compromisos de la deuda y si yo le tengo que hacer pagarle dentro de 3 años un año dos años tres años tanto dinero para renovar su deuda vamos para rescatar la deuda pues ahora voy a hacer eso voy a hacer prorrogar la deuda que son las dos versiones importantísimas que hay para afrontar el tema de la deuda pública el tema de la deuda privada que se lo solucionen entre ellos que discutan los banqueros que vaya a Botín a Alemania y le diga a la Merkel si es la Merkel o a quien sea que le digan yo no puedo hacer frente a su deuda pero nosotros ¿qué tenemos que ver en eso? y estoy hablando un poco eso es eso es intemidamente en el sentido siguiente claro es tan importante la situación bancaria de nuestro país que absolutamente no vamos a ser ajeno a lo que está ocurriendo ¿vale? que podemos decir no es nuestro problema y al mismo tiempo empiezan a hacerlo no es nuestro problema pues como sabéis ya lo que ha ocurrido es que por la importancia vital que tiene el sistema financiero en una economía ya hemos tenido que ir a pedir a Europa unos 40.000 millones de euros que se ha hecho cargo el Estado y los está dedicando a sufragar a los bancos los está dedicando a darle dinero y liquidar a los bancos y diríamos esto no es de recibo porque si eso es si a los desahuciados se le echa de su casa a los bancos cuando no puede pagar que los destripe a quien le corresponda pero fijaros bien en la trampa en que nos están cazando y es que siendo ajena a los ciudadanos el tema de la deuda porque los bancos han hecho de su capa ensayo y han ganado dinero que han podido y han cobrado y han exonerado y eso es lo que han podido ahora sería la hora de decir bueno pues que la banca haga lo que le responda pero son tan poderosos y nos tienen digamos tienen tantos resortes tan fundamentales para la economía que ya estamos ya nos han atrapado y nos han atrapado en esto que estoy diciendo y es que estamos endeudándonos como ciudadanos estamos endeudándonos estamos incrementando la deuda pública para sufragar gastos de eso gastos o o las amortizaciones de la deuda privada como veis la situación es muy enrevesada muy complicada pero bueno aquí estamos para un poco para aclararnos entre nosotros y luego para hablar un poquitín de política de política mirar compañeros la situación como empecé diciendo es bastante dramática ¿no? tenemos un gobierno que es una pandilla de mafiosos ¿eh? si digo por no exagerar son gente que ha estado no hombre sí han estado no digo reír alguno pero han estado pidiendo austeridad recorte austeridad recorte y se enriquecían digamos bueno desvergonzadamente ¿vale? pero claro este es un país que eso que tendrá que afrontar esta crisis supongo que estos días o este verano ¿eh? y no hay no hay eso representante genuino gente que represente digamos al país con cierta autenticidad ¿eh? porque el PP está arruinado como grupo político el PSOE pues le pasa todo tanto ¿eh? y no hay fuerzas que puedan representar al país y que se pongan de acuerdo en qué hacer por así decir vamos a entrar en una crisis sin representantes legítimos que son gente que se gana el derecho a decir bueno pues yo voy a sentarme en una mesa a negociar o a pastar esto no sabemos quién va a pastar nada en este país y está sometido a una crisis un poco de vértigo porque sabemos que vamos a entrar en una crisis y no sabemos quién va a poder resolver la crisis ¿vale? este es el primer tema el segundo es que como digo con independencia de lo que pase en esto que ya es grave ¿no? la crisis política ¿quién va a coger el toro por los cuernos y le va a decir a la sociedad qué es lo que hay que hacer o qué es lo que podemos hacer porque si si en esta crisis política que tendrá sus consecuencias económicas de hecho ya se sabe cómo la prima de riesgo en los últimos días ha crecido claro la gente cuando presta dinero quiere saber a quién se lo presta y vea un país altísimamente endeudado con un jefe de gobierno que es el capo mayor del grupo mafioso que lo gobierna pues dirá pues joder qué complicado esto así estamos entonces lo que digo es qué es lo que tenemos que hacer pues mira todo va a ser difícil porque no este país ha vivido en la inopia muchos años este país ha vivido dándole la espalda a la realidad muchos años y nos han engañado con mucha facilidad con el tema del euro con el tema de que íbamos en el mejor coche europeo posible con el tema de que teníamos una democracia fuerte y consolidada de que teníamos un sistema financiero que estaba a prueba de toda crisis esto era mentira y ahora hay que hacerle hacerle frente a una realidad pues eso muy dura muy dura muy dura que empieza con un 28% con un 26% de paro y sin ninguna expectativa de que esto se vaya a poder a solucionar en lo inmediato y hay que inventarse por eso hay que inventarse otra vez el país y en este sentido bueno pues es por lo que ha nacido el frente cívico el frente cívico es una cosa muy modesta como todo lo que puede surgir en estos instantes es una cosa modesta pero es una especie de llamamiento a la conciencia de los ciudadanos es una especie de llamamiento a decir hombre por favor nos han pasado cosas muy duras hay víctimas de todo tipo en el sistema en el que estamos viviendo pueden seguir pasando cosas muy duras porque ya te digo que los planes de la troika y del gobierno pues ya lo están alimentando el tema de las pensiones puede ser eso es tenemos un mercado laboral que es realmente un desastre que ya hemos pasado de categoría eso de trabajadores hacerse mi esclavo para los empresarios no hay convenios colectivos bueno no pinto más que la realidad en última instancia y tendríamos que tomar conciencia de eso digo yo eso es como si fuese un grupo de amigos o un grupo de ciudadanos preocupados por lo que nos pasa y diríamos oye ¿por qué no nos enteramos bien? ¿por qué no discutimos entre nosotros? ¿por qué nos unimos a ver qué soluciones pensamos? y eso realmente es lo que presenta el frente cívico pues decir vamos a convocar a la gente allá donde esté quiero decir en Elda no en el pueblo de al lado en Osuna en Sevilla en todos los sitios y vamos a ver si hacemos núcleos de gente que tome conciencia primero de la gravedad de la situación segundo de que nos quieren llevar por derroteros que no que no que no solucionan absolutamente nada y tercero vamos a ver si somos conscientes de que está en nuestro poder si somos muchos y estamos bien unidos y sabemos lo que queremos de darle una respuesta una modesta solución a este país que bien que la merece porque lo contrario lo digo compañeros no es que vamos a perder derechos laborales no es que vamos a perder derechos sociales vamos a ir a perder derechos es que debajo de esta crisis económica y social hay una crisis política de enorme envergadura porque está claro que los países no pueden vivir con libertades y democracia cuando están arruinados económica y política económica y socialmente hay por aquí algo pasa quiero decir que no podemos pensar que vamos a perder derechos y que no pasa nada porque debajo de la pérdida de derechos es lo que está o vamos a ver cómo se implementa el paro y no pasa nada sino porque cuando este país llegue a ser insoportable e insostenible alguien querrá buscar soluciones y las soluciones son siempre de fuerza son siempre de autoridad y puede haber soluciones mágicas que quieran inventarse la derecha contra nosotros o podemos ser nosotros los que inventemos la fuerza necesaria para imponer las soluciones que nos conviene pero para eso tenemos que trabajarlo no hay nada gratuito bueno no es nada gratuito estamos en una situación realmente dramática y el que quiera entenderla y el que quiera eso es echar una mano para reconstruir esa fuerza social que tenemos la inmensa mayoría eso es la convocatoria que hacemos bien entendido que los problemas son muchos que son muy graves que no hay soluciones fáciles pero no es lo mismo afrontar los problemas digamos divididos y sin conciencia de ellos que afrontarlos siendo bien conscientes y sabiendo que está en nuestras manos resolverlos por lo menos moderadamente y yo con esto acabaría teniendo en cuenta bueno que hago que hice una promesa y es que podemos hablar de todo y de lo que queráis ¿vale? para ver si bueno pues nos vamos aquí siquiera fortalecidos y el Frente Cívico recibe una pequeña inyección de los compañeros de bueno de la gente de Elda ¿te parece? muy bien gracias aplausos